No te quiero, tengo en venta el corazón, compro un tanguillo... Qué bonito suena, qué bonito suena. Es la comparsa Plaza de las Flores, de Cádiz, con gente tan conocida como este señor que tengo aquí, Tito Iglesias, que es uno de los directores de comparsa más veteranos de la ciudad, a pesar de que no es muy mayor. Tito. No, vamos a decir la edad, ¿no? 41, venga. ¿Qué es la Plaza de las Flores? Bueno, pues un vendedor de flores, ¿no? Simplemente, solo y exclusivamente. Simplemente, ya después viendo el escenario, pues se ve el forillo y se ve lo que verdaderamente queremos representar. Paquico Villegas, lo tengo por aquí escondido porque yo sé que a él no le gustan mucho las cámaras, pero lo voy a tratar de rescatar. Aquí lo tengo ustedes. Es uno de los autores de esta agrupación, Alma Mater de ella, y un hombre conocidísimo, un hombre conocidísimo en el mundo del carnaval que pertenece a una saga muy importante dentro de la fiesta en Cádiz. Paquico, ¿qué es lo que se espera este año de la Plaza de las Flores? ¿La cosa está muy reñida o tú crees que la situación está un poco más fácil que otros años? Está reñida siempre, siempre, pero no sé, nosotros este año tenemos la suerte de contar con un grupo que ha trabajado bien, un grupo quizás más reforzado, un grupo muy competente y, bueno, aspiramos también a estar en ese grupo de cabeza, ¿comprendes? Sí que hay calidad, estamos escuchando a agrupaciones magníficas, fíjate, Antonio Martín, cómo está este año, fíjate el vapor y fíjate las agrupaciones que todos conocemos, ¿no? Que están... Pues que haya mucha suerte. Pues muchas gracias. Vamos a verla. La Bí por Compañía La Bí por Compañía La Bí por Compañía La Bí por Compañía De Flamenquía De Flamenquía Y un río en la cabeza De hermoso pelo quieto Guardando la tristeza Pasó un gozo negro Me parecía una estrella Allí delante mía Me pareció la cuella De una mujer perdida Para que se alegrara Que regale una rosa Y ella a mí me dio una sonrisa Que es la más hermosa Que es la más hermosa Que vi en mi vida Y se fue Llena y radiante Más alta su carita de canela Y sin mirar pa' atrás Por columela Que nadie me diga al oído Siquiera su nombre Si algo me entero de ella Me puedo perder Que nadie la pare en la esquina Del oro y del pobre Que vuelva solita la cara Si es que la quiere volver Plaza Las Flores Un nombre castizo Para uno de los lugares Más populosos De la capital gaditana La comparsa Que nos presenta este año Tito Iglesias Tras su primer paso doble Encararon el segundo Dedicado a los niños De la guerra ¡Reníde los cañones! ¡Reníde los cañones! ¡Reníde los cañones! Desde el mundo entero Enciendan una vela Por el soldadito herido Presuman de dolor Presuman de sentido y comencé una copa pa' brindar con la esperanza que pa' mí que se ha dormido, que no tiene importancia que mueran tantos críos, que no tiene importancia mientras vivan los míos, que no tiene importancia son niños de la guerra nacidos sin infancia en un mundo de mierda en un mundo de mierda donde algún dios divino se les fue la mano en el llanto y olvidó reparto y olvidó reparto del pan y el vino capital de capital que no tiene importancia trincerita, metrallia, mandorela cambiadora, navidad y amor de madre trincerita, cañones que duelen, que no tienen cura que dibujan la sepultura de una alma infelida Un poquito, un poquito, guerrilla, un montón de basura, que hacen de su puta locura, solgaditos para morir. Después de este pasodoble, la comparsa Plaza Las Flores ofreció su tanda de cuplés. Cuplés dirigidos hacia las decisiones del gobierno central. En el primero de ellos hablan de la congelación salarial y en el segundo se refieren al posible adelantamiento de la edad de jubilación. Comparsa clásica gaditana, muy trabajada por su director, Roberto Iglesias. Ahora ha venido a ganar, que le hagamos un esfuerzo. Niña, cómprame. Solo quiere congelar otros dos años el sueldo. Niña, cómprame. También quiere congelar que la partida de gato, algo lo asociar y reducirá la inflación ahorrando tanto. Mientras que nos congelamos, pagamos mejor los impuestos. Siga, siga cogerando, que dentro delante te dirán que bote. Yo que sé de uno que se le va a coger a rigote. Comprame una flor, comprame un te quiero. Tengo un venta al corazón. Comprame un tanguillo, con rosas de amores. Margaritas de amores. Margaritas de amores. Y trámenes de colores. De mi plaza de las flores. De mi plaza de las flores. En Francia van a dejar a cincuenta y cinco años. Niña, cómprame. La edad de jubilación va a que ha trabajado tanto. Niña, cómprame. Si España quiere imitar a los galos en su prisa, lo tendrá genial, porque se ahorrará un montón de pensionistas. Todo será muy sencillo y barato pa' nuestro vierno. Todo estará arreglado y pa' Andaluz será demasiado. Con cincuenta y cinco la mayoría ni ha trabajado. Comprame una flor, comprame un te quiero. Tengo un venta al corazón. Comprame un tanguillo, con rosas de amores. A la chula y todo, margaritas de paro nobles. Comprame un tanguillo, con rosas de amores. Y trámenes de colores. De mi plaza de las flores. De mi plaza de las flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!